El Grupo de Protección Ambiental y Ecológica del Distrito de Policía de Roldanillo participó en el rescate de un oso perezoso. El hecho se presentó en zona rural de este municipio del norte del Valle. La comunidad del sector del Cerro de la Guapanela, vía La Tulia, municipio de Roldanillo, hallaron en una zona boscosa al lado de un árbol un oso perezoso bebé de tres dedos. Este fue entregado al Grupo de Protección Ambiental y Ecológica del Distrito de Policía de Roldanillo, el cual, después del rescate, quedó a disposición de la Autoridad Ambiental CBC Darbrug de la Unión Valle, con el fin de brindarle protección y evitar que fuera objeto de tráfico ilegal. El oso, luego de la revisión respectiva, será trasladado al Centro de Bienestar Animal de Fauna Sinvestre, en San Evidio de Palmira, en el Valle del Cauca. Uy, le ha notado lo a Isa, CNC Noticias Buga.